Vamos a intentar a ver si podemos conseguir algún corazón por aquí, Marta, antes de... Hay jarrones por aquí, reventamos cuatro jarrones... Mira, aquí hay esta tela. Es dinero. No, 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 interesaría encontrar algún jarrón o algo, Marta. Aquí tenemos bastantes jarrones. Esto no se va a romper, no, no, Marta, aquí déjalo. Los jarrones, Marta. Los redondos, los redondos. Estos jarrones de aquí. Los redondos también. Estos sí. Como sea una... una movia. Mira, no te has dado un corazón, pero seguro que te la movia. ¡No! Mira, peor. Buena, buena, buena. ¡Papa! Buena la luz, buena. ¡Buena la luz del papa! Vamos, de aquí... Pilla jarrones, Marta, habrá más corazones. Hazme caso. Mete un par de chupones a los corazones. Mira, ahí tienes otro, ¿eh? Pero si ya no lo habíamos cargado, ¿no? Sí, este ya lo había estado. Sí, sí, no, pues tira, tira. ¡Uh, trampa! Es una broma, ¿no? ¡Cuidado, cuidado, 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 mano! Vale, vale, vale. Sabes lo que significa esto, ¿no? ¡Uh! Vale. Mira, aquí ponía... aquí ponía X, ¿eh, Marta? En el jarrón, que me voy a dar igual. Ya está listo. Igual nos puede dar corazón. Cuidado, cuidado. ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Eh, pero espera, espera, que viene la buena! ¡Vámonos ya, vámonos ya! ¡Vamos en vida! Mira, baja ahora, baja ahora, que te la ha roto, que te la ha roto, baja ahora. Que te la ha roto, al mejor hay... ...corazones. No, 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 pero no lo pises aquí otra vez. Vale, no. Es que yo lo hago mal, ¿por qué? Porque si podemos pillar... No es 71, ven, no es para quejarse. 61, no, si no es por quejarme. Es porque, bueno, pues si podemos pillar un corazón más... Mira, estos dos... No, no, me voy, me voy, me voy, que al final me van a matar. Vale, vale, vale. A ver... No, el chupón... No, ahí, ahí, a lo verde. Vale, pero primero, espérate. Bueno, atrás. Yo aspiraría aquí primero, Mar, porque... A lo verde. Vale, Mar, pero yo aspiraría aquí primero, porque a lo mejor aquí hay alguna cosa que no vemos. Vale, va. Mira. Mira. Eso es lo que necesitas para lo verde. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Y sin saberlo, ¿eh? Pero yo, ¿sabes qué pasa? Que siempre soy una persona que me gusta mirarlo todo. A ver si le puedes dar a lo verde con la bola. A ver, lo tienes que subir un poco. Oye, ¿por qué puedo hacer? 81. Vale, vale, no, no vas tan rápido. Vale. Es una broma esto, ¿no? Ahora, ¿esto qué es? Un gas chungo. Menos cinco, Mar. ¿Sabes lo que...? No, 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 no. Hay que ir... Para adelante, para adelante, Mar, para adelante. Aquí no, aquí nos vamos a morir, ¿eh? Entra, entra, entra dentro. Entra dentro, entra, entra, entra. Tenemos que conseguir... No sé cómo. Cerrar esto, ¿sabes cómo? Con las bolas estas. Tírala a lo verde. Puede ser donde sea. Si a la primera ya la fallamos, va. Corazón. Vamos desde aquí. No, no, que no te puedes ir, que está cerrada la puerta. Tira, tira, tira dentro, que no te puedes ir, Mar, que no te puedes ir. Que está cerrada. Vamos de aquí, dice. Lo que tienes que hacer es espabilarte de aquí dentro a conseguir las bolas. Coja aquella bola allí. Rápido. Tírala adentro. Ahí... No, pero ahí no. ¿Para qué no mueves? ¿Qué hay? ¡Ay, Dios! Ahora, tírala ya. Ahí no es. En el redondo, Mar, en el redondo. Vale, una. Aquí tienes otra, espérate. Vale. Este en el... Uno que es triangular. Arriba. En el del rombo. ¿Lo ves o no? Me van a matar. Aquí, 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 aquí. Buena, vamos. Me van a matar. Corre, coge mi vida. Coge el corazón. Mira, coge mi vida. Pero hay que buscar por aquí. Mira, uno de... Espérate, espérate. El cuadrado. Cuadrado. Aquí, ahí, ahí, en el cuadrado. Espérate, espérate. Aquí, ahí. Vale. Dale. Aquí, buscamos aquí. Tiene que ver otra. Por aquí, por aquí, por aquí habrá otra. Venlo moviendo rápido, Mar, que se acaba la vida, eh. Estoy intentando, pero no veo ninguna. Vale, pues a la otra banda, rápido. ¿Por qué se queda enganchado ahí? Rápido, a la otra banda, a la otra banda, a la otra banda. A ver si... A la otra banda, aquí, 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 aquí. Tiene que estar por aquí. No. No, 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 no. Mira, la redonda, va. Mira, la tienes enfocada. Espera, espera, eh. Espérate un momento. Espérate un momento, Mar. ¿Dónde lo tienes enfocado? Espera, espera, espera. Ahora. Vale. ¿Cuántas quedan? Quedan dos. Un triángulo y un... Y un rombo. Un rombo. Buah, me van a matar. No, espérate, tranquilo. Vale, ahora es cuando llega la movida. A ver, el cofre. Rápido, rápido el cofre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor están dentro del cofre. No, hay vida. No, que no. Mira, tira arriba. Ya, dale. No. Mar, que no, que no, que va aquí. ¿Dónde vas? Que va aquí. Aquí. Acércate al cuadrado, Mar. Mira. Mira. Tira. Vale. Me queda una. Vale, muy bien. Un jarrón. ¿Dónde? ¿Cuánto y cómo? ¿Dónde está? Al jarrón, al jarrón. A un jarrón. Tira en un chupón. ¿Por qué se da? Tira para atrás. Tira para atrás. Tira para atrás. Tira. Tira. Tira un corazón. Tira para atrás. Uf. Casi nos matan. Vale, vale. Pero aquí ha habido movidas, eh. Vale, escúchame. Espera, espera. Aquí tenemos monedas, eh. No tocas que... Guau. Ahora me vendría bien la vida. Aquí ahora... Vale, pues revienta los jarrones. Aquí hay pedazos en el centro. Si quieres vida, búscala. Oh, gracias. Claro. Que esté blanca. Ahí tenemos más cositas. Ahí tenemos algún otro jarrón. Me parece, eh. Y aquí seguro que aquí en esta esquina hay otro corazón. Vale, pero para. Sí, bueno. Estoy inspirando a ver si... Metele a este chupón. Guau, tío. Estamos a punto de morir. Espera, espera. Que lo he fallado. Mal, he fallado. Que no le he dado a la... Venga, tira. Otro corazón. Venga, tira estos dos. Te quedan dos. Te quedan dos. A ver si podemos salir de aquí a 99. Esto tiene mala pinta, eh. Esperate un momento. Esto déjalo, déjalo aquí en el suelo. No, lo dejalo en el suelo. A ver, a ver si podemos conseguir la última, el último jarrón. Vale, pues... No, espérate, porque eso déjalo mal. Suéltalo, suéltalo. Hay que darle a la figura, que habrá una X, seguramente. X. ¿Sabes lo que significa eso, no? Sí. Que se va a llenar de arena. Vale, esta borde... Esto a mí me interesa, eh. Esto lo tenemos que poner en algún sitio. No sé dónde, Mar, pero en algún sitio tiene que ir. Que nos van a dar algo. A ver si lo encuentran, Mar. Por aquí, por la pared. Que puede ser... No, no, no. Pues creo que eso no va a haber lugar. Yo creo que esto, si lo pones en algún sitio, nos dará alguna orbe o algo. Mar, si lo miras así, no. Hay que buscar el sitio, Mar. No lo tires. Aguántalo. Adelántate. Vente para la otra banda. Para aquí, para nosotros, Mar. Como si vinieras para nosotros. Para nosotros. Muy bien. Vale, a ver por aquí. Mira, allá arriba. ¿La ves? ¿La ves allá arriba? Aquí. Ah. Mira. Ya que te lo he dicho, eh. En la azul. Nos quedan dos. No, ya ves si en este te va a ser el más complicado. No, no, no. Me dio. Me voy de aquí. Quédate aquí. Aquí lo podemos pillar mejor. Hay que darle cegación. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más era? Chupón, ¿no? No, aspirar igual. A ver, pero ¿dónde está? Que no lo veo. Echate más para allá, Mar. Que te va a pillar de pleno. Echate más para allá. Mar, ya le he visto. Mira. No, pero enfó, ¿vale? Que se pone de cuerdad. Pues a la vez. Ahora, 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 Mar. Espera, espera. A la cuerda. A la cuerda, a la cuerda. Vale, tira para atrás. Es un fantasma. ¡No! Uy, es que se los buenos, eh. Que 150. ¿Qué me van a atrapar? No, no, no. No, no, no. Venga, vamos. Que no se nos destaca, ¿eh? Porque sabes qué va a pasar, ¿no? Que se va a quedar con un poquito de vida. Y ahora es cuando hay que darle el toque de gracia, ¿eh? ¡No! Ahora sí. Es que no se estapa. A la vez para la vez para la vez. ¿Qué? 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 Acaban escapando, pero es que no se escucha. Vamos, vamos. ¿Escapa otro ya? Sí, ya, ya. Acá, vámonos, vámonos, vámonos. Somos las bombas de... ¿Cómo estamos de vida? ¿Quieres romper este jarrón por si tuviera un corazón? No. ¿Por si lo tuviera? No. Tienes 71 de vida, ¿eh? Ah. Vale. Oh. Vale, aquí pasa algo. Sí, aquí pasa que volvemos al mismo sitio. Aquí, eh... Le tengo... ¡Oh! Demoniás. Y hay bastantes. ¡Edemoniás! Vale, le tenemos que dar... Escuchame. Mira, besa por esta primero, que está sola. Vale. Ya le estoy a... Tira de para atrás. ¡Ah! Vale, vale, vale. Vamos a por la otra, a por la otra, Mark. ¡Bes a por la otra! ¡Es otra! ¡Es un fantasma de estos! Tira para atrás. Tira para atrás. Tira para atrás, vale. No, 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 no. Tira para atrás, vale. ¡Fuah! 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 ¡Quién, guau! ¡Quién, guau! ¡Quien viene la bola! ¡Quién, guau! ¡Que viene la bola! No, pero la bola... La bola no te da. Es el corazón. Vale, tira para atrás. ¡Venga! ¡Otra menos! Hay que ir pillándolos todos. Marc, tira para atrás, tira para atrás. No se te escape. No se te puede escapar Se va, se va a dar un golpe Ahí va, está ahí Te va a dar, pero enfócamelo Ahora, venga, tira para atrás Para atrás, para atrás Uno, dos, tres Cuatro, venga, este 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 es el mar Hay que tirarlo con los dos a la vez ¿Ve, Mark? Pero hay otro, que no lo ves, que hay otro Sí, enfócale, enfócale No Hay que tirarle con los dos a la vez, Mark Ahora, quítale la cuerda Es que el problema es quítale la cuerda, Mark Tira para atrás, para atrás, para atrás Vale, ahora me vais a poner el de 120 ¡No! Venga, cázalo ¡No! ¿Y otro? Este, cogelo No, loco loco, loco y lo hacéis porque sale ahora Es que, ¿en serio? Vamos a ver, ahora te ayuda un poco Vale, 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 empiezas a buscar uno ¡Aquí! ¡No! Es tan lila, tío, es tan lila Corre, que te va a pillar la piedra Cuidado que viene por donde estás tú, ¿eh? Que viene por donde estás tú, ¿qué te entiendo? Vale, enfócale Ahora sí, tira para atrás, para atrás, para atrás ¡No! No, no te muevas de aquí, más, no te muevas de aquí Aquí estás bien ¡No! ¡No está bien! Claro, vente para aquí Que aquí te va a dar la bola Mira, hay uno Tira para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, Mark, para atrás ¡Hombre! Vale, coge el corazón, rápido Con la vida, ya está Nos falta el lila, Mark Pero quédate aquí en esta zona que no se silla la bola Vale, gírate, gírate, gírate ¡Se expanda! ¡No, en serio! Cuidado la bola, Mark Cuidado la bola aunque dé Quédate aquí Quédate aquí en la pared ¡Vale! Tira para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¡Vale! ¡Por favor, danos unos corazones! No nos ha dado ningún corazón Pues, Mark, ahora tendremos que buscar vida, ¿eh? Porque estamos muy chungos, ¿eh? No sé si aquí en la arenilla esta... No Cuidado Cuidado la piedra Vete otra vez aquí en la pared No sé que no te dé Vale, tendríamos que buscar... A ver... Aquí a la derecha no había un jarrón, Mark Más parecido, ¿eh? Aquí a la derecha Por aquí... ¡No! Y aquella figura, si le metemos, Mark Con el chupón Ya lo hemos hecho Ya, pero a lo mejor sale un corazón Métele, métele con el chupón Más, métele Que yo, a 31, vamos muy justo Tira para atrás Esta era en la... Tira, otra vez Buena, buena, buenísima Otra vez Ya, esta otra vez Bueno, bajamos, tira para atrás 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 Esta zona ya no la habían dado, ¿eh? Era la blanca Sí, era la blanca Pero bueno, nos ha ido el corazón muy bien, ¿eh? 51 de vida Por lo menos estamos en la mitad Vale, cuidado que viene la piedra A ver, ahora donde tenemos que ir Mira a ver si entrando aquí otra vez Aquí no hemos hecho lo que teníamos que hacer Aquí te acuerdas que te he dicho yo Que teníamos que hacer algo con esta figura Que tú me has dicho no, no, tal Pues espérate Sí, empieza a meter arena para allí Fuera Vale, bien Otra vez Vale Un láser ahí Vale, corre, corre, corre No lo sé lo que hay que hacer Pero lo que sí que está claro Es que lo que tenemos que hacer Seguro No, no, vente allí con los láseres Vale, porque aquí los láseres hay que moverlos Porque si no, mirad Vamos a quedar sin nada Los dos a la vez, Mark Los dos a la vez Mira, se esconde con los dos a la vez Mark Corre, a por el otro Los dos a la... Espera, espera, espera No, me he equivocado Los dos a la vez No Pero hay que subirse Hay que empujar Hay que empujar la arena Para poder subir Esa fue la que el primero, Mark No puedo subir Te has empujado la arena, Mark Si no empujas la arena No hacemos nada Es que yo no puedo empujar Bueno, tenemos claro lo que se tiene que hacer ¿No? ¿Vale? Si entramos en la misma Que espero que sí Sí Continúa Este cuesta, eh Este cuesta Pero hay que hacerlo O sea Hay que... Porque si no hacemos truena Podemos subir ahí arriba Exacto Muy bien, Mark Venga, entra No me ha imaginado Venga, empuja Empuja arena a la esquina No muchas Lo justo que puedas subir Empuja, empuja, empuja Empuja más, más, más Vale Muy bien Ahora salte ya Bueno, espérate La secuencia de vídeo, eh Salimos ya pitando Al primero A este primero Y le metemos arena Al segundo y al segundo Este es el más fácil El del medio Ese es el primero que te tienes que cargar ¿Sabes por qué? Porque así evitamos Rápido Al del medio, Mark Al del medio Al del medio Al del medio Punta al lado Los dos a la vez Venga A uno Vale, a este A este de aquí Por aquí por la esquina, Mark Métale ahí Métale ahí Vale, vale Buena, buena Por aquí por la esquina Por la esquina puedes subir Por aquí Por aquí Los dos a la vez, Mark Los dos a la vez Los dos a la vez La sec Bien Venga Por la última A la otra le tienes que meter bastante arena ahí, eh Mierda Seguro Que ahora vienen un montón de fantasmas Mete la arena Mete la arena Sube, sube, sube Sube, más, más, más Empuca hacia abajo, Mark Vale, ahora ya puedes subir No, no, no Mira, ahí, ahí Ya puedes subir, Mark Sube, sube, sube Los dos a la vez Buena El fantasma ¿Eso que es el fantasma? Sí, tenemos un fantasma, eh O sea, que cuidado con este A ver No es muy grande Es de 120 Me ha parecido ver A ver Mira, lo está ahí Vale, buenísimo Vale Mira para atrás Vale Perfecto, perfecto Vale No, no lo vamos a cargar Le van a quedar a 8, eh Le van a quedar a 8 Pero aquí cada vez hay más arena Vamos a ir a hacer un poco de hueco Lo siento Está muy cerquita Ahí está Sí, arriba ¿Por qué no llegamos? Aquí Venga, vamos Adentro Vale Nos hemos cargado todo Esperemos que no haya nada más Oh yeah Oh Va a salir la figurita Y ahora tendremos que volver a poner arena Vale, sube, Mark A ver si puede subir Y dale, la deis Aquí, Spam Ahora sí, ¿no? Es una broma Yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora ya Voy a dejar el ahorro serpiente Esto será más humo, ¿no? No, si no es humo Esto es que está cayendo arena Eso quiere decir que a vez habrá más arena aquí dentro Sí, pero Madre mía Vaya follón esto, ¿eh? Vale, pero ahora hay que salir Ahora hay que salir, vale Vale, estamos aquí Mira, ¿ves? Yo lo que creo Es que tenemos que ir empujando arena Hacia allí Es que va entrando arena Para poder subir A esa plataforma Vale Esto es un falso Tira para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Mira que hacemos el primero Va, para atrás ¿No? ¿Para atrás, para atrás? ¿Pues estoy dando atrás? No estás dando para atrás, mira Si estás dándole al revés Ahora lo está jugando Para atrás, ¿no? Para atrás, para Para, abuelo Para atrás Ahora sí que le has dado para atrás Bueno, es que normalmente Luigi lo que hace Es que cuando, cuando tienes a uno Se le tira contra el otro Y te va quitando vida Mira la serpiente ¡Mira la serpiente! ¡Bien! Tira, tira, tira Tira para atrás, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Nos queda el de 120 Coge el corazón mal ¿Seguro? Uh, tiene un séquimo grande Coge el corazón, sí Cuidado Tira para atrás Tira para atrás Escapi Aquí va Aquí está ¡Uy dos! ¡Hay dos de estos! Los dos a la vez, eh, Mar Corre, cázalo ¡A este! ¡Oh! Vale Para atrás ¿Qué haces? Pues le estoy dando a te aspirar, ¿por qué no la aspiras? Ahora, tira para atrás, Mar, para atrás Para atrás Vamos Es que ir más rápido, Mar ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué nos estamos quedando sin arena? No, nos estamos quedando sin arena Nos estamos quedando sin sitio, ¿por qué? Porque tenemos que matar a estos pantalmas Primero, Mar Besa por ellos No, no, no te quedes aquí, arriba Aquí es peor Tienes que ir a por ellos, Mar Aquí está Si quieres podemos aspirar un poco de arena Pero es que no vamos a ganar nada Bueno, sí, ganaremos algo Cuidado Vale, ponte detrás Para atrás, Mar, para atrás A revés, ahora hazle, ¿ves? Vale Vale, besa por el lila Me coge el corazón Aquí había el lila Mira, mira, mira ¿Veis? ¿Has visto los pasos? Ahí está ¿Y qué hay dos? No, los dos a la vez Si son dos El grande es el que más... No, 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 en serio, tío No, Luis, ¿y por qué sales? Vale, ponte por detrás No, que están, que están estos Que si están estos no puede ir para atrás Sí, ahora sí Tira para atrás La paz, que lo pillamos ya Ya nos quitamos el grande de encima Coge los corazones ¿Dónde está? Me está vaciando sin espacio ¿Qué corazón? ¡Se está cogiendo! ¿Por qué no lo coge? Ahora Ahora ¡Va, gírate, rápido! ¡Aquí! Que se engobia A ver, gírate, gírate ¡Aquí está! Vale, gírate Vale, gírate Vale, gírate para atrás Gírate Ahora Ahora Para atrás Gírate, gírate, gírate Me va a quedar conmigo de vida Es muy falso, ¿eh? Mira aquí Enfoca, enfoca los pies Los pies ¿Has visto cómo se mueve la arena? Ahí es donde está el fantasma Mira Ahí Enfócale Los dos Sí, sí, sí Vente, vente para aquí Mar, que allí no veo yo Vente para aquí Vente para aquí Vamos a aspirar un poco de arena A ver si podemos hacer un poco Bueno, pieza Allí, izquierda ¡Los dos a la vez! Gírate ya Rápido Aquí estaba ¿No haces bien quitando un poco de arena? Vale, vente para aquí Que allí no vemos Mar, vente para aquí Vente a esta zona que allí no vemos Ahora, gírate, rápido Están los dos Vamos a pillar uno Hemos pillado a uno, por lo menos Muerto Muerto, muerto, muerto Vale, queda uno Es que eso sí que es la suya Vamos a quitar la arena Que lo que volamos Entonces, el corazón lo hace falta Nos falta uno Aquí está Bueno, con el pedazo aspirador que tiene el Luigi vaciamos esto otra vez No, no, lo tos a la vez más Lo tos a la vez Otra vez A ver, ponte ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, donde se mueve Bien, bueno Nos ha costado de coger este Vale, la pregunta es La pregunta es que ahora Supongo que se abrirá allí Vale, pitando para allí Enfrente, Mark De todas maneras, ahora ya no creo que se llene esto Vale, para Vale, sí que se llene Sí, mira la tierra Corre, 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 corre Corre, corre, corre Dale, Chris, corre, corre Vale, yo no creo que se llene ahora Por fin Vale, cuidado Arañas al canto Arañas al canto Vamos a pillar las que nos caja No hay muchas arañas ¿Cómo que va? Bueno, las arañas que vienen aquí Vale, vale El chupón ese Ahí se nos da Bueno, tenemos vida a tope, por suerte Mira la tela de la araña Lo bueno que tenemos es que hemos conseguido La araña de oro Lo bueno que tenemos es que tenemos 99 de vida Y venga Espabila, vale Espabila 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 No, no, no No me hagas esto Vale Nos quita 20 Pero Pero volvemos al mismo sitio Vale Vale Ahí las arañas No, que no hay ahora Ah, pues tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Vale, vale, vale Hasta aquí Recuperaremos vida Vale Recuperaremos vida Esto es un lugar ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que Quema aquello O sea, rompe aquel jarrón Si quieres ¿Qué haces ahora? Pues ahora hay que hacer Lo que yo te digo Muy bien Perfecto Aquí sale Luigi, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué quieres? Sería una trampa Mira Es muy bueno Vale, hemos vuelto al principio, ¿eh? Hemos vuelto al principio, ¿eh? O sea, ha sido muy chulo este, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora se va? Bueno Ahora hay que ir a por ella Bueno, esta debe tener algún Botón Supongo que tendremos Vale, podremos luchar aquí fuera Menos mal Pues no, aquí tenemos más espacio Está ahí Eh, atrás, atrás, atrás ¿Eh? ¡Cuánto bien! ¡Cuánto bien! ¡Cuánto bien!